Inefable me comenta, me está encantando el ritmo del canal, siga así Germán, una pequeña propuesta ¿Qué tal si en el día del azucarillo o en otra sección nos recomiendas un canal en el que te gustaría darle un poco de apoyo? Gracias Aprovecho para recomendar aquí un par de canales o tres que ya he comentado en alguna ocasión Por un lado, Victoria Angui, que tengo alguna cosilla planeada con él, son todos súper pequeñitos, ¿vale? Muy, a ver, pequeñitos, ninguno llega a los 20.000 suscriptores, creo recordar, ¿vale? Por otro lado, Freakinformetv, que lo he comentado antes, especializado en Star Wars Victoria Angui tiene más reseñas de películas, reseñas de cómics muy parecidas al producto que yo subo Y la mazmorra de Pacheco para los más aficionados al mundo de rol o al mundo de juegos de mesa Que también os recuerdo, lo he comentado alguna vez, que en ese canal tengo tres colaboraciones A unas cuantas colaboraciones, tengo un par de partidas de rol en el que yo juego Ellos las dirigen y yo las juego, ¿vale? Si tenéis curiosidad Y también tengo un vídeo de una hora y media hablando de juegos de rol, de juegos de mesa y de muchas cosas, ¿vale? Que, pues si queréis un poco saciar vuestro mono de juegos de rol, por ahí podréis encontrarme hablando del tema Piaka26 me comenta Yo echo de menos que nos comentes cositas después de los créditos del vídeo Y yo también, de hecho he estado hablando con YouTube y es imposible Es que el nuevo YouTube no te deja poner la etiqueta y los botones antes de, ¿vale? Te deja solo ponerlo en los últimos 30 segundos, en los últimos estos Entonces no hay manera de hacerlo, no sé cómo hacerlo, si se os ocurre alguna idea De poder incluir ese segundito en el de este Pero es que antes de los créditos no tiene sentido Así que no sé cómo hacerlo, pero una pena Bueno, por lo menos aquí tenemos el día de suscriptor en el que eso Llevo 40 minutos respondiendo vuestras preguntas, ¿vale? Espero que por lo menos os valga para todos esos trocitos del final Una pena Antonio Forero Patakiba me dice Germán, ¿qué opinas de Pieles de Eduardo Casanova? No es algo friki, pero realmente me gustaría saber tu opinión Hago tus vídeos No he visto Pieles de Eduardo Casanova Eduardo Casanova es Fidel de Aida, ¿vale? Que hizo un cortometraje de la chica con la cara de culo Que fue muy polémico en su momento Y a partir de eso hizo una película No la he visto, he leído por ahí que está Que es bastante transgresora, ¿vale? Que lucha bastante con muchas cosas Pero eso no la he visto, así que no voy a hablar más de ella Ari o Gamer ha comentado Error, dijiste que Gravity Falls era de Nickelodeon Y es de Disney, efectivamente Lo inventé, no sé por qué También comenté que de Gravity Falls no he visto ni un segundo A las pruebas me remito Que no sabía ni de qué empresa era Sí, es de Disney y no de Nickelodeon Como dije, y no sé por qué lo dije Porque también me lo inventé En ese momento habría visto cualquier cosa Y se me habría ido la cabeza Fede de ratas concluida Gomecito17 me comenta ¿Podrías hacer un ranking de pelis porno? Es el único género de entretenimiento que no has tocado Pues quiero traer un vídeo sobre parodias de películas porno Que hay algunas muy muy graciosas Y yo soy muy fan Traeré muy buena idea No sé, espero que no me censuren el canal o algo así por traerlo Pero bueno, muy muy grande MundoFranLol Me comenta Germán, ¿cuál es tu youtuber favorito? Tengo ya muchos vídeos hablando de distintos youtubers Youtuber grandes Es que yo ya no consumo tanto youtube como lo consumí hace mucho tiempo ¿Por qué? Porque ya me da mucha pereza Y mira que yo soy youtuber y una putada Y me estoy lanzando piedras sobre mi propio tejado Pero gente que yo seguía mucho Ahora lo veo y digo Hostias, madre mía, madre mía, madre mía Espero yo no estar convirtiéndome en eso Porque estoy luchando con todas mis fuerzas Por no convertirme en eso Pero eso, realmente grandes que seguía, no Así que no me atrevo ahora mismo a decir youtuber favorito Porque realmente es que me para pensar Y vale, hay muchísima gente muy fuerte Que está haciendo sketches Que está haciendo cosas muy muy buenas Pero eso yo ya no lo considero youtuber Lo considero más esto como una plataforma Yo que sé, Whatsapp Humor Seguro que muchos de vosotros lo conoceréis Que son más... Es algo diferente No es el concepto de youtuber Que yo tengo en la mente Quizás traiga otro vídeo hablando un poco más de eso Y de cómo para mí es algo diferente Antoni Barceló Femenias Me dice ¿Cómo es usted tan hermoso? A base de placenta Sole exclusivamente CM Guías me dice ¿Qué opinas de que los astronautas admiten Que no pueden tener novia Porque necesitan su espacio? Opino que en el espacio nadie puede escuchar tu gemida Noel MDH me pregunta ¿Has visto el show de Truman? ¿Qué te parece? La he visto Me gustó muchísimo Me pareció un reparto tan diferente Para Jim Carrey Me estalló la cabeza en su momento Una idea muy original Y que quizás Como están ahora mismo los reality shows Es tan terrorífico Que pueda llegar a pasar Que da incluso miedo No me extrañaría que Telecinco Enunciase cualquier gilipollez parecida ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Lo que es Los fans Las masas La manipulación mediática Es una puta locura Una joya Supongo que todos lo habréis visto ya Brandon Pérez me dice Mi pregunta barra propuesta es ¿Qué opinas de Sense8? ¿Traerías un vídeo al canal sobre ella? Es parecida a American Good Me comenta él ¿Vale? Pues realmente ya he comentado una vez Que de Sense8 he visto Lo justo y necesario Lo justo y necesario No la he visto entera Y también tengo una buena noticia Que aprovecho aquí a decirla Ya que no entró en el noticiario friki De ayer Que es que se ha renovado Una película de dos horas Para acabar la historia Mucha gente criticaba Que la segunda temporada No acababa la historia Entonces se ha confirmado Que van a hacer un capítulo especial De dos horas Para concluirlo todo Y me parece muy muy bien Así que cuando salga el capítulo Seguramente me haga marato Pelayo Fernández Alonso me dice ¿Puedes escribir tu Wacom En un vídeo de preguntas O en el vídeo? No te encuentro Wacom en la plataforma La he explicado alguna vez Que te sirve para llevar la cuenta De los cómics que tienes Y los cómics que te faltan por comprar Hay un problema No la tengo actualizada Es Z-H-O-N-R-E ¿Vale? El nombre Si quieres buscarme Si quieres agregarme Pero no la tengo actualizada De hecho me metí un par de días Puso los cómics que tenía A los que llegaba a mi brazo ¿Vale? Pero bueno Quiero actualizarla Así que así aprovecho La digo por si seguí esta plataforma Y así yo también me convenzo En actualizarla Que viene bastante bien Pau Fuster Carrión Me dice Mi pregunta es ¿Te gustaría tener más gente en Patreon? ¿Qué personas han notado A raíz de ablírtelo? Gracias No le he dado mucha publicidad a Patreon Porque también he tenido varios problemas Con los envíos ¿Vale? Los envíos los tengo ya preparados Sé que mucha gente Ah no sé qué Ya no sé cuánto Y por eso no le he querido dar más bombos Recuerdo Ahora mismo Tengo 12-13 Patreon En total Hay meses que llega a los 70-80 euros Hay meses que se quedan 50 euros ¿Vale? Un poco así Os recuerdo Si queréis apoyar el canal Lo mismo No quiero darle más bombos Porque he tenido esos varios problemas Os voy a enseñar Así aprovecho Mira por ejemplo Aquí ya tengo las cosas preparadas Tanto para los Patrons Como para el tesis de Roger Coffee ¿Vale? Pero me quedan todavía unas pocas No sé si las estáis viendo allí Unas pocas por montar ¿Vale? Debido a unos problemas que tuve Con la impresora 3D Y que tenía En fin Por historias varias Básicamente Y porque No he querido darle publicidad a algo Cuando estaba teniendo problemas Sobre todo también Porque no he querido Que estas cosas Influyesen en la manera de subir vídeos En la velocidad de subir vídeos Entonces las he tenido que dejar En un segundo plano A cambio de subir vídeos Que me parece mucho más importante Que al final es el objetivo Pues se ha retrasado No pasa nada Llegará Cuando llegue Llegará Y también la tienda Y también todo Y muchas gracias a todos los que me estáis apoyando Os recuerdo abajo en la cajita de descripción Si queréis apoyar a que el canal siga creciendo Por ahí podéis hacer una donación Me ha cambiado Pues en el momento en el que Estoy cobrando algo más Que me ayuda pues a apagar la luz El agua El local Y todas las cosas Lo cual estoy eternamente agradecido Gabriel Mauricio Ya que es Correa Me dice Pregunta Resident Evil 3 Nemesis Lo jugaste y sea así ¿Qué te pareció? Traerás curiosidades de este juego Harás un gameplay Me he pasado el Resident Evil 3 Me he pasado el Resident Evil 2 Resident Evil 1 No me lo pasé Pero lo he jugado mucho Me he pasado el 4 Me he pasado el 5 Me he pasado el 6 Me he pasado el Code Verónica O sea Sí Lo he jugado ¿Vale? Que me he parecido muy bueno Me he parecido de los mejores de la saga Por lo menos de la parte clásica ¿Vale? Traeré curiosidades de este juego Sí Quizás más adelante Traiga curiosidades del Resident Evil Y más Cuando sepamos algo del nuevo Resident Evil Que sabremos algo dentro de poco Seguro Porque el 7 Ha sido un éxito absoluto ¿Vale? ¿Haré un gameplay? No creo Estos juegos no quedan bien en gameplay Son juegos muy lentos Muy torpones De movimiento y de todo Y no creo yo que haga gameplay De juegos clásicos En principio no es mi idea Ponedme por aquí abajo Si pensáis lo contrario O lo que sea O de qué juegos gustaría ver Como os he explicado antes Daniel Orlov me pone Soy nuevo en el canal Así que me gustaría saber ¿A qué te dedicas? Yo soy periodista en Argentina Muy bueno Pues muy bien Yo me dedico Ya lo he explicado en algún vídeo Yo soy director artístico ¿Vale? Hago desde encargos de props Desde construcciones Atrezo Cualquier historia así Máquina 3D Cosas con la impresora 3D Las vendo De hecho en algunas tiendas De impresoras 3D De aquí de Granada Podéis ver algunas de mis cosas ¿Vale? Y mucho ¿Vale? Yo toco muchos temas Eso es lo que me dedico Aparte de YouTube ¿Vale? Ahora mismo también estoy un poco Reencontrándome conmigo mismo Y viendo un poco Cómo encauzar la vida ¿Vale? Pero bueno A eso me dedico Señor Murphy me pregunta Quiero un tutorial De cómo hacer una cafetera Steampunk Tutoriales de props Por favor Si otros queréis Darle like Para que lo vea Nuestro Dios Germán Lo mismo Si queréis cositas de props Si queréis cositas de esos También os digo Que no voy a hacer nada de prop Hasta que no acabe Lo de Las recompensas de Patreon Y los regalos del Teo Infernal Que los tengo ya casi acabados Pero no quiero dedicarle Ese tiempo Que podría dedicarle a eso A otras cosas de prop Porque me parece Quiero priorizar E ir acabando cosas Porque si no Al final no acabo nada ¿Vale? Eso por ahí Pero bueno Si queréis ver cositas así Ponedmelo por aquí abajo ¿Vale? O qué objeto Os gustaría que transformase en prop Yo que sé Ponerme No sé Muchas veces estos comentarios Ponedmelo por aquí Porque también Esto lo voy a revisar más Pese a que ya lo he comentado muchas veces Leo todos los comentarios No respondo por razones obvias Cuando preparo Días del suscriptor y todo eso Me centro en estos comentarios Así que ponedme por aquí abajo Todas las ideas que se ocurran Mejoras para el canal O cualquier cosa así Y os lo agradeceré Muy mucho Andrea como moreno Me dice Buenas Germán Tengo una pregunta ¿Qué serie de películas es tu favorita? Saludos desde Murcia Estamos deseando verte por algún evento De por aquí He ido muchas veces a Murcia Iré otra vez Tengo totalmente abandonado A las cosas de los eventos Y todo eso Pero bueno Ya eso lo tocaré quizás En otro día del suscriptor Porque había muchos problemas Muchas cosas Muchos conflictos Y muchas historias Pero quiero volver a tener relación Con vosotros Y quiero volver Quiero ir a Barcelona Tenía que haber ido a Barcelona Hace este año Tenía que haber ido ya Seguro seguro Y todavía no he ido A ver si este verano Cuando sea Puedo escaparme Porque tengo una cara loca De ir a Barcelona De ir a Zaragoza De ir al norte ¿Vale? Muchísimas 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 En cuanto a Saga de películas favoritas Pues por ejemplo La saga Alien De la que hemos hablado Aquí ya en alguna ocasión Me encanta Lo que es las cuatro originales Excepto la tres Que me gusta un poco menos Las otras me flipan muchísimo ¿Vale? Yo que sé En cuanto a sagas de películas largas A lo mejor de terror La saga de Viernes 13 Le tengo un cariño especial La saga de Pesadilla en el Mestril La saga del Señor del Anillo Quitando el hobby La saga del Señor del Anillo Quitando el hobby Me encanta Me encanta Me encanta Y la saga de Star Wars Es que elegir Es como elegir películas favoritas Depende eso Más mucho por épocas Ahora mismo posiblemente Star Wars Me guste más que Yo que sé Que el Señor del Anillo Pues porque Ahora mismo estoy más metido En Star Wars Con las nuevas películas Y toda la pesca Pero bueno Eso cambia por épocas Odoroki Sama Me hace una serie de preguntas ¿Qué opino de Saint Seiya De los canvas? Empecé a comprarme el manga Cuando salió en España Hace muchos muchos años Y no me hizo especial gracia Es que para mí La historia de Saint Seiya Está en historia de Saint Seiya Que todo lo que se va añadiendo Los episodios G Todo lo que se ha añadido Por todos lados Es como Le está como echando cosas Y también estoy muy desconectado ¿Vale? Así que opinión Pues quizás me la vea Porque de hecho Creo que está en Netflix ¿Te gusta la animación CGI En el anime? Por regla general No Para mí uno de los grandes errores De Ghost in the Shell Fue meterle CGI Por regla general A mí no me gusta Que se curran los dibujos Leche A día de hoy Cualquier mono Con un 3D más Te puede hacer algo en CGI Lo que mola Es la animación más tradicional Yo siempre estoy más A favor de la animación tradicional Que de CGI ¿Cuál es el fandom más tóxico En el que has estado? Pues posiblemente Los fandoms más pequeños De cositas totalmente desconocidas Realmente a lo mejor Entro Hostia Yo conozco No sé qué De Warhammer al principio No sé qué Y descubres que Al ser tan pequeños Son como una mafia De 3-4 amigos Que miran a todo el mundo Por encima del hombro Y que lo echan sin compasión Como también ¿A quién te vas a quejar? ¿Vale? Porque son grupos súper pequeños Y al final ellos mismos Acaban autoimplosionándome También Muchos fandoms de YouTube Son súper tóxicos Ya lo he comentado Tengo un vídeo Hablando de los haters de YouTube Que también hay que A la fandom De Johnny Depp De todas estas cosas Que dicen Madre mía Madre mía Y mira que no he dicho nada Twitter en general Cada vez me da más asco Lo siento muchísimo Por eso tampoco hablo tanto En Twitter ni eso Porque es que Leo cada cosa que digo Madre mía Madre mía Es que es un nido de bilis Creo que internet en general Se está como Odiando Quiero por favor aquí Que creemos una comunidad En la que No se hable sarcástica Ya Pueden insultar por todos lados Pero aquí vamos a intentar Que no Porque eso Para intentar alejarnos un poco De todo eso Ya se liará Cuando saque el vídeo Sobre gaming ladies Y el feminismo Y los temas esos Ya se va a liar Seguro Seguro Lo voy sabiendo desde ahora Pero bueno Vamos a intentar un poco Con un poco más de corazón Por favor ¿Tienes planeada alguna colaboración? Pues ahora mismo En este justo y preciso momento No tengo planeada Ninguna colaboración Antes o después caerán Seguro Seguro Pero bueno No ha surgido todavía La oportunidad ¿Lees fanfics? Ahora mismo no estoy leyendo ninguno Aunque en su momento Si leí algunas de Harry Potter O incluso del Señor de los Anillos O de Star Wars Leí un fanfic de Harry Potter En el que la historia de Harry Potter Se convertía en la del Señor de los Anillos Una puta locura Bueno Una puta locura Saludos desde México Un saludito desde aquí Mahuel Cruz Me hace una serie de preguntitas ¿Vale? Me dice Felicidades por la placa Germán Tengo una pregunta Para el próximo día de Azucarillos ¿Qué podrías decir Sobre el cine argentino? ¿Alguna película que hayas visto? ¿Algún actor que reconozcas? Hombre Yo creo que en Granada Ricardo Darín Es súper súper querido A mí me encanta el cine argentino ¿Vale? Mis películas favoritas Son de cine argentino Y Ricardo Darín Le tengo especial corazón Y claro Si digo Ricardo Darín En cuanto a películas de cine argentino Tengo que mencionar El padre de la novia Nueve reinas El secreto Lo que esconden los ojos El secreto de los ojos El secreto de tus ojos Por ejemplo Esas tres son muy muy buenas Que digo así A bola a pie ¿Vale? Sin haberme lo planeado Pero el cine argentino Es muy muy bueno ¿Cuál Lourido Me comenta Mi película favorita Gran Torino ¿Qué opinas de ella? Podría hablar Durante 7 horas De Gran Torino ¿Vale? También de mis películas favoritas Muy muy buenas también ¿Vale? Dirigida por Clint Eastwood Y quizás me parece De las películas más enteras Y más perfectas Que ha sacado Clint Eastwood En cuanto a Lo que es ser americano La inmigración El uso de armas Y todo eso Te vuela la cabeza Si os gusta todo ese tema ¿Vale? Que es un tema Que quizás no agrada mucho Un drama ¿Vale? Un drama serio Gran Torino Imprescindible Suge Yt Román No sé si se pronuncia así ¿Vale? Me dice ¿Qué opinas de la quinta generación Del mundo de tinieblas? En cuanto a la quinta generación Del mundo de tinieblas No sé exactamente Cuál es la quinta generación Del mundo de tinieblas Del juego de rol este Que abarca Vampiro Hombre Lobo Mago Changeling Momia Demonio Todas estas cosas ¿Vale? El juego de rol No sé cuál es la quinta La quinta del 20 aniversario Si es el 20 aniversario Me gusta bastante Pero nunca he podido jugarlo ¿Te ha gustado más? Requiem O preferían la mascarada Me ha gustado siempre más La mascarada Requiem de hecho Me parece un intento Bastante fallido De volver a salvar la franquicia Y que de hecho Hizo que acabase enterrándose Y desapareciendo Y de todos los juegos Sobrenaturales Del mundo de tinieblas ¿Te quedaste con ganas De jugar a algunos? Sí, me quedé con ganas De jugar a muchos Los más raros Desde Ghouls El abrazo fatal Que es sobre los esclavos De los vampiros Que me resulta una idea Como muy loca Momia No llega a jugar nunca Hay algunos Estuve leyendo por ahí Algunos que son una puta locura Y que me quedé con ganas De jugarlo ¿Vale? Por pura curiosidad Yo prefiero Mundo de tinieblas clásico Y mis juegos favoritos Son World War Y Changeling Dos grandes, grandes juegos World War Es hombre lobo Max Reiter me dice Germán No sigues Hay Zombies Está muy bien hecha Y esta temporada Está siendo magnífica Hay Zombies La he seguido durante mucho tiempo Y me he quedado exactamente Por el capítulo 10 De la tercera temporada Quizá hay un parón Y no lo he retomado Y los retomaré Porque está en Netflix No sé si ya hay cuarta temporada No tengo ni idea ¿Vale? Pero eso me quedé Por el 10 de la tercera temporada Seguro, seguro, seguro Y es muy buena Muy recomendable Muy divertida Muy tontorrona Muy fresca Habla sobre Muchos lo sabéis ¿Vale? Sobre la zombie esta Pero son zombies Que son inteligentes ¿Vale? Son como nosotros Solo que comen cerebro Entonces Trabaja de forense Resolviendo asesinatos Una puta locura Muy muy chula Y muy recomendable George Novak Me hace una serie de preguntas Por un lado ¿Serie de animación actual favorita? Yo creo que es Ricky Morty Me encanta Ricky Morty Y a los vídeos me remito Colecciones que está haciendo ahora mismo Figuras, cómics, películas Pues estoy a puntito de acabar mi colección De Disney Infinity Que solamente me quedan 4 o 5 figuritas Y estoy a puntito Seguramente en estos meses ya la acabe Y os voy a enseñar la última adquisición ¿Vale? Si aprovecho Esta es mi última adquisición ¿Vale? Que es el Hulkbuster De Los Vengadores 2 Por aquí tengo que no la enseñé En el vídeo de eso Que esta estantería La hice aquí Uff No se ve una mierda Por aquí Por aquí lo estaréis viendo ¿Vale? Rápidamente Estos son todos Disney Infinity Me quedan un par de ellos Me queda Kylo Ren Y otros tantos Aquí tengo algunos amigos De los que Aquí abajo De los que aprovecho a hablar ¿Vale? No sé cómo se estará viendo Pero ahora no quiero cortar Porque está sincronizándose ¿Vale? Y toda la pesca Se es Mewtwo Y ni se ve Es que puta locura No sé si después se verá algo más Tengo esta Que es que Es que Me parece una locura Aquí abajo tengo los Guardianes de la Galaxia ¿Vale? Esta figura Ahora mismo cuesta 90 euros Quería coleccionar a mi voz Quería cuando acabase Disney Infinity Que eso me quedan poquitas figuras Quería meterme a coleccionar a mi voz Que os den por culo Nintendo Que os den Por culo Las figuras Del Skyward Sword Del Majora Mad Del Zelda ¿Vale? Que salieron hace Cinco días Hace cinco días Ya están descatalogadas En todos sitios Anden y os den por culo Por no tener puta vergüenza No te estoy diciendo No, es que estoy pidiendo El link de la primera edición Bueno, vale No, no, no Estoy hablando de figuras Que han salido hace cinco días Y que vosotros sabéis perfectamente La demanda que tenéis Me parece Indignante Insultante Ya hablaré Ya sacaré un vídeo Recordadmelo Si os interesa el tema Hablando sobre los amigos Porque es un timo 30, 40 euros Y no hay puto derecho ¿Por qué? Porque lo único que está favoreciendo Nintendo Es la compra de segunda mano Y la obsesión de la gente Y no puede ser Que les den por culo A los amigos Mira que yo soy la persona más fan Y entiendo que hay ciertas figuras Que por su exclusividad O por lo que sea Esas más difíciles de encontrar Pero es que lo están haciendo mal A todos los niveles Anda y les den por el soberano culo Me parece horroroso Lo que están haciendo Horroroso, horroroso Me voy a comprar algunos amigos más Para llenar las dos Baldositas que tengo de amigos No voy a pagar más de 14, 15 euros No puede ser que el guardián Que tengo ahí cueste ya 90 euros Estamos locos Estamos locos Un guardián Que era simplemente Promoción de un videojuego Que ha salido hace cuánto Tres meses Hace cuánto ha salido el Zed Ahora ya esté Súper exclusiva Y súper escondida No puede ser Se les tendría que caer La cara de vergüenza a todos Ya sacaré un vídeo Y ya hablaré más del tema Porque eso Telita, telita, telita Ay que me calmo Venga que seguimos Que ya estamos acabando Os lo prometo John Nova sigue Vale y me dice Doctor y enemigo favorito De Doctor Who El Doctor ya lo comentaba antes En cuanto a enemigos Los ángeles llorosos también Por lo que toca Y el concepto que lleva Aunque el final Con Amy Pong me parece Excepcionante Pero eso es otro tema Me dice también Felicidades por los 100.000 suscriptores Germán creo que deberías de seguir Con el formato de vídeo actual Que también Muchos me comentan Tienes lo que he hecho Seguir con el formato actual Y creo que todos estamos contentos No, no Los vídeos más cortos Por favor Sé que muchos de vosotros Decís No, los vídeos más largos Pero estadísticamente Y yo tengo las estadísticas Los vídeos más largos No los veis tanta gente Si a mí me da igual Grabar 10 minutos Que 30 Pero es que no los veis después Lo siento mucho Así que prefiero Voy a intentar Sí, lo digo en el vídeo Que dura más de una hora Sí, lo sé Sé que no tiene De hecho este vídeo Seguramente lo divida en dos partes ¿Vale? Quizás lo estáis viendo dividido No me parece descabellado Así subo Sí, puede ser Puede ser Puede ser Pero bueno Que los vídeos de 16 minutos Porque si no es que Se me van de las manos Juan Nadomo me dice Germán ¿Cuál es tu personaje favorito De toda la creación Para hacerte un dibujo Personificando Ese personaje? Yo qué sé Así Esto El Capitán América El Capitán América Mola Superman Batman Batman Porque yo soy Batman Por ejemplo Ahí tiene unas cuantas pistas Gutierritos Hernandosos Qué gracia Me dice Germán Deberías de considerar Ver RWB Y esto es un anime No tengo ni idea de anime Ya me pondré Os digo Cuando me ponga Os vais a cagar Pero ahora mismo No tengo tiempo No tengo tiempo Daga Salvatore dice Hola Germán Hay una serie De hace algunos años Farscape Me gustaría saber Si la has visto Y qué opinas de ella A mí me gustaba mucho Pero nunca has hablado de ella En el canal Sé cuál es Pero no la he visto Está en mi lista pendiente también Pero como es más antigüilla Pues no le he dado la oportunidad Pero dice que está muy muy bien Chiasley me dice Por cierto ¿Has visto la serie Legión? Si la has visto ¿Qué te parece? Si no la has visto De alguna razón No la he visto todavía No tengo tiempo Vuelvo a lo mismo Así aprovecho para que sepáis Que no lo veo todo Ni nada Después me pego maratones Y Legión me la veré Antes o después Lo que pasa es que todavía Creo que no está Ni en Netflix Ni en HBO Ni en ninguna plataforma Para verla así más cómoda Entonces Si dentro de unos mesecitos No ha salido en ninguna plataforma Ya la veré por piratilla Six Less Hell Ya os he invitado Si sois cerca de Granada Si tenéis más de 18 años Y os gustaría Y sabéis de algún tema friki Juego de mesa Juego de ropa Alguna cosa Mandadme un mensajito Abajo Tenéis la dirección Y podemos hablarlo Yo estoy abierto A hacer colaboraciones Siempre que sean en persona Porque temas de Sky Y temas de todo eso No me suele gustar a mí Como quedan después En los vídeos ¿Vale? Para cualquier idea Por aquí abajo Podéis dejarme un mensajito Y lo hablamos ¿Vale? Neo Smith me dice El papel higiénico Cerquita del PC Y la papelera Llena de toallitas de Kleenex Deduzco que la alergia Te ha dado fuerte este año Esto lo he metido aquí Como comentario troll ¿Vale? Hace referencia Cuando enseñé Todo el local ¿Vale? Toda la Roger Cueva Estaba leyendo este comentario Estaba viendo mi mesa Y digo ¿De qué está hablando este tío? Pero no solo eso Sino que puse el vídeo Y digo A ver si hay algo Que se pudiese malinterpretado Yo qué sé O que estuviese Miro el vídeo Y digo Si es que no hay nada Ni remotamente parecido ¿De qué está hablando? O sea Lo estaba viendo Y digo Es como si dices ¡Ja! Ese momento en el que te sacas el pene Y golpeas el sillón en el vídeo Es como No ha pasado Y no se ha visto No sé de qué está hablando Yo creo realmente Que esto es un poco Ve la paja En el ojo ajeno Y no la diga En el suyo propio Porque vamos Es la única explicación Lógica No sé Me quedé tan rayado Que lo metí aquí diciendo No sé de qué puta mierda Me estás hablando De Stararted Me dice Hola Ger ¿Cuáles son tus personajes Femeninos y masculinos Favoritos de la patrulla X Y del resto de Marvel? Voy a hacer aquí simplemente Personajes femeninos y masculinos Favoritos de la patrulla X De todas formas Tengo vídeo en el canal Hablando de los personajes Que más me gustan de Marvel Seguro Pero bueno Masculino Yo creo que más neto Es el que más me gusta El personaje más complejo Con más capas Más chulo Quizás lo menos también Por lo que toca Y en cuanto a femeninos La bruja escarlata Quizás me encanta Me encanta la evolución De ese personaje Y la chicha que tiene Y me dice ¿Has escuchado Humans de Gorillaz? ¿Qué te parece? He escuchado muchas canciones De Gorillaz Sueltas Y me gustan por regla general Mucho, mucho, mucho Copypaste me dice Germán ¿Cuál es tu videojuego De 8 bits favorito? Yo creo que videojuego De 8 bits Yo soy un enamorado De la aventura gráfica ¿Vale? Y quizás Marian Mansion Que fue de los primeros juegos Que jugué en mi vida Que me tocó la patata Y fue como Dios, esto, esto, esto Esto es el futuro El futuro está aquí Sí Diría Marian Mansion Y otra pregunta aparte ¿Conoces el videojuego Undertale? Sí lo conozco Y tengo que hablar de él También está en mi lista De tareas pendientes No voy a decir nada más Porque entonces Vaya a empezar a pedírmelo Todos los días Y no quiero que se convierta en eso Luna Banana Me dice Germán ¿Cómo haces para tener Tan buenas ideas Y poder terminarla? Adoro tus vídeos Una de las pocas personas Que me hacen feliz Muchas gracias por tus palabras ¿Cómo hago para tener Tan buenas ideas Y poder terminarlas? Sinceramente termino Muy pocas ideas Tengo muchísimas ideas Y todas Muchísimas se quedan en el tintero Tengo ideas de intros Que al final no puedo realizar Por falta de tiempo Por falta de organización Tengo cosas atrasadas Como los premios Delta Infernal Y eso que ya he enseñado De hace muchísimo tiempo Y que son una carga pesada Que tengo ahí Y estoy luchando día a día Para compaginar Subir vídeos Responder correos No sé qué No sé cuánto Y al final no llego a todo No me considero una persona A la que se le puede decir Que tenga muy buenas ideas Y pueda acabarlas De hecho tengo ideas Eso, lo de los cosplays Lo de rol no sé qué Lo tengo toda a mitad Por pura Y me ahorcaría a mí mismo Porque no tengo tiempo Ojalá La gente No hay cosas Me dé más rabia De no he subido vídeos Porque no sabía de qué hablar He subido un tag Porque no sé qué No sé cuánto En cuanto a YouTube Estoy hablando, ¿vale? Ponedme por Twitter De qué queréis que hable Y en el siguiente Es como Dios, tengo yo ideas Que me salen por la boca Que no puedo realizar Por falta de tiempo Cosas que se me van escapando En el tintero Y la gente Es como Oh, qué frustrante No sé Lo siento, personalmente Me frustra muchísimo eso Y no me considero Un ejemplo especialmente en esto Noel MDH Me dice Pregunta ¿Harás un vídeo De tus películas favoritas Y de tus series favoritas? Tengo muchísimos vídeos Hablando de películas Y series favoritas Pero claro Es que es muy difícil Decir eso Porque como ves Cambian tus gustos Hay veces que estás De una manera Hay veces que estás De otra Y todo esto cambia Te aconsejo Por ejemplo Que veas las mejores series Y películas de 2016 Un vídeo que he subido O mejores series Y películas de ciencia ficción También lo he subido Hace relativamente poco Mejores series Y películas De arqueólogos Por ejemplo Y ahí podéis Jartar un poco Para ver Pero es que decir Mejores y peores series Favoritas Me parece como Englobal O sea Podría estar Estos vídeos Que ya supongo Que serán dos Vale Será un infierno Absoluto Pues hablar De mis series Y películas favoritas Y en general Sería como 10 veces De este vídeo Peggy Arzuza Me pregunta Me dice Pregunta ¿Qué piensas de que el canal Haya crecido tanto Sobre todo ganando azucarillos Mayoritariamente internacionales? Güey Sé que es bueno Pero pregunto Si tienes repercusión Sobre el contenido Que trae ahora Al comparar con el de antes No sé de dónde Sacáis estas cifras Sin desmerecer Señorita Peggy No quiero desmerecer Lo más mínimo Pero Mi porcentaje De gente española Viéndolo frente a gente De otros países Es exactamente igual Que hace un año O hace dos ¿Vale? Por regla general Os lo digo aquí El 50% de España Y el otro 50% Se divide En distintos países ¿Vale? Un 20% de México Un 10% de Argentina Y el otro 20% Ya se va declarando Un poco más Entre Uruguay Y etcétera No tengo la lista ¿Vale? No lo sé No sé dónde te sacas Estas cifras Pero no son ciertas Lo que sí es cierto Es que ha disminuido Un poco Un poco Ahora os comento ¿Vale? El porcentaje de mujeres Frente a hombres Que ven mis vídeos Antes estaba rondando El 60-40 Y ahora está El 75-25 Quiere decir Que un 15% Más de hombres Se ha sumado Un 15% de mujeres Ha disminuido Lo entiendo Por el nuevo enfoque Ya soy solo un hombre En fin Todas esas cosas Influyen ¿Vale? No pasa nada No me parece tampoco Algo que deba Escandalizarme ¿Vale? Más viendo un poco Como vira El gusto De ciertas personas Yo voy a seguir subiendo El mismo contenido Y no me preocupa Lo más mínimo Pero eso no ha influido En nada Yo creo que no ha influido No sé si vosotros Habéis notado Que haya influido en algo De hecho Me siento ahora Incluso más feminista Que antes Pese a que me vean Menos mujer O sea que no No creo que haya influido Daniel Echevarría Me dice Necesito un vídeo Opinión sobre Suenito Necesito ver el hate Que trae este vídeo Bromas aparte Me encantaría saber Tu opinión sobre la película Es mi preferida De Tim Burton Sabiendo que a ti no te convence Me gustaría saber Que piensas sobre ella He hablado de Suenito Varias veces En este canal También he hablado Hace ya varios años ¿Vale? Quizás traiga una revisión nueva A este mundo de Tim Burton He de decir también Que me disgustó bastante Porque en aquel momento Primero yo fui a verla Al cine Suenito ¿Vale? A modo de curiosidad Y la película se cortó Casi al final ¿Vale? Hubo problemas técnicos Y estuvimos 40 minutos Esperando para ver Los últimos 10 minutos De película Eso influye también A que no era un momento En el que estaba Especialmente contento Con Tim Burton Por cosas como La novia cadáver Que tenía sensaciones Sentimientos encontrados Y no me pilló En mi mejor momento Pero sí Hablaré de Tim Burton Porque siento que hace mucho Que no hablo de él En profundidad ¿Vale? IZero Martín me dice ¿Irás al Seed Jet Film Festival? ¿Ha sido alguna vez? ¿Qué te parece? Un año estuve a puntito A puntito A puntito De ir al festival de Seed Jet ¿Vale? De cine de terror Y fantástico Pensad que soy de Granada La gente que sea de Barcelona O Valencia Lo tiene mucho más fácil De Granada a Silla Hay un tramo Hay un señor tramo ¿Quiero ir? Sí quiero ir Lo veo posible Lo veo complicado Tendría yo que darle una vuelta Al asunto Claramente Me gustaría ir Por supuesto Y Mochi Mochi dice ¿Cuándo vas a mandar Los premios del Tess Infernal? Estoy trabajando en ellos Más antes que tarde Os prometo Que cada día Avanzo un poco Os lo garantizo 100% No puedo decir nada más Y con esto acabo las preguntas Lo mismo He dividido este vídeo en dos ¿Vale? Porque se me está quedando largo Pero veía justo Responder a todas las preguntas No he tenido filtros Respondido a todas las preguntas Que me había hecho Si he dejado alguna El tintero ha sido Porque han sido simplemente Preguntas sobre anime Que no tenía ni idea ¿Vale? Pero he intentado Responder a las preguntas Más comprometidas Más que hablan de una cosa Más que hablan de otra ¿Vale? Porque ha sido tan largo El siguiente día del azucarillo No va a ser así Voy a seleccionar solamente 10 preguntas Las 10 preguntas Que tengan más manitas arriba O las 10 preguntas Que a mí me gusten más Así que ponedme por aquí abajo En este vídeo O en el vídeo anterior Las preguntas que queráis ¿Vale? Me las ponéis Y yo seleccionaré Las que tengan más manitas arriba Y las responderé Y eso Y ya en el siguiente día del azucarillo Si traeré mejores comentarios Traeré un boxing de cartita Y cositas que me había enviado Abajo también tenéis Para enviarme cositas Para los recuerdos Si os apetece Si lo que queráis Abajo también tenéis el Patreon Abajo tenéis siempre mucha información ¿Vale? Valga decirlo También os traeré mejores comentarios Y todo Pero bueno Me sentía en la obligación De responder puramente De hacer un player ¿Vale? Yo aquí sentado Y vosotros me las hacéis las preguntas Las respondo lo mejor que pueda Espero que os hayan gustado Estos vídeos Que hayan servido Para conocerme un poco más Que entendáis el esfuerzo Porque llevo una hora sentado Pese a que vosotros Lo hayáis visto En dos trozos Yo llevo aquí Una hora Bueno, una hora Más de una hora sentado Dejándome aquí la garganta Y nada Ya nos vemos el lunes Con otro vídeo Un beso Adiós ¡Suscríbete!